bienvenidos amigos del canal brutal tortazo de will smith a chris rock y es que hizo un desafortunado comentario se está hablando mucho de que si estaba preparado que si no evidentemente luego al final supimos que no estaba preparado hizo un comentario sobre jade la mujer de will smith le dijo que porque no hacía la segunda parte del tel de la teniente o'neill no la segunda película fue un chiste entiendo que fue un chiste pero fue un chiste desafortunado el motivo primeramente porque chris rock estuvo o tuvo una relación con jade con la mujer de will emí con lo cual ya se está metiendo ahí digamos en una situación un poco incómoda y ya después el tema de que esté con la cabeza afeitada no es por gusto es porque ella sufre de hace tiempo una alopecia y decidió que para estar mal con calabas en la cabeza pues prefirió tomar el rumbo de afeitarse la cabeza con lo cual estuvo muy desafortunado comentario y por supuesto no mucho menos estuvo desafortunado will smith porque él debe saber que como personaje público debe de aguantar este tipo de cosas no está justificado que te puedan decir de todo pero sí que es cierto que con las tablas que tiene will smith entiendo que por ser la expareja de ella o tuvo a tener una relación con ella le pudo sentar muy mal que en pleno directo que te están todos tus compañeros mirando en los oscar y tal le pudo sentar mal pero levantarse darle un bofetón y tal pues creo que ahí estuvo casi más desafortunado que el propio comentario de chris rock que a la postre pues fue un chiste fuera de lugar no insisto y bueno ya luego nos enteramos cuando recibe el oscar porque evidentemente al recibir el oscar pues él se emociona y pide disculpas a la academia no a chris rock en ningún momento si a la academia a sus compañeros pero en ningún momento a chris rock que por lo visto a momento de ahora según tengo entendido que es el mismo reconoce que ellos deben de saber que van a tener crítica que van a recibir comentarios desafortunados y que ahí no ha estado bien en darle el tortazo a chris rock no con lo cual pues reconoce su fallo y pide disculpas insisto a la academia y a los compañeros pero en ningún momento a chris rock que por lo visto a momento de ahora según tengo entendido no va a denunciar por ese tortazo a will smith con lo cual eso sí las redes están pidiendo que le revoquen el premio la estatuilla de los oscar en los 97 años que bueno se están cumpliendo de esta edición de los oscar nunca se ha revocado ningún premio y entiendo que una cosa es que este o sea will smith haya hecho algo malo pues lo puedo entender pero que las redes sociales piden que le revoquen un premio ganado al esfuerzo durante este año no se lo puede quitar porque haya hecho ahora algo fuera de lugar no sea me parecería totalmente injusto el oscar fue ganado antes de este tortazo se decidió así por los que digamos votan aquí en los oscar en la 97 edición con lo cual entiendo que no debe de ser revocado pero ya sabéis cómo va esto las redes sociales se movilizan mucho si estuvo fuera de lugar no es justificable pero bueno no sé qué pensáis vosotros hay gente que dice que eso estaba preparado yo con lo que dijo al recoger la estatuilla entiendo al pedir disculpas que no estaba justificado además le gritó deja de poner el nombre de mi mujer en tu boca tal y cual él se quedó así un poco cortado porque al final aunque es humorista es cómico es Chris Rock pero no deja de ser un corte no que le estaba dando gritando y en bastante enfadado will smith no así que nada a mí como gustaría que dejase vuestro comentario como ya sabéis nos vemos en el siguiente vídeo un saludo no no no